y no olvides suscribirte y activar tus notificaciones no olvides suscribirte y activar tus notificaciones mira a ti bota vos que valor no le da vergüenza andan enseñando todo eso hey whats up guys welcome to another video hey guys sooo we're doing another salvadorian moms be like cause they look like you guys like that one right but this one is gonna be a little different tell them baby basically today it's driving with a salvadorian mom so you know sometimes driving with a salvadorian mom is crazy man but we hope you like the video we hope you enjoy it and please don't forget if you are new to our channel subscribe hit on the notification bell also if you like the video please give us a thumbs up alright so let's do this let's do this ma look look there's the mcdonald's let's go there's the mcdonald's there's the tortillas and you're going to eat with queso look at the mcdonald's man you're going to kill me I'm going to drive no ma tengo que ir al baño tengo que hacer pipi acabamos de salir de la casa bicho let's go let's go to the toilet no se van a cerrar a chifotas en el calzon esta chifotas si que friega mano puchicabu mira esa chifota vos que valor mano no le da vergüenza andar enseñando todo eso que valor con estos chifotes de hoy en dia mano ya te vi de invergüenza ya te vi que estas viendo las nalgas de la mujer ya vas a ver cuando lleguemos a la casa no te voy a echar tortillas vas a montar hambre vas a ver el salvador ese ritmo el salvador Mabo poneme el GTS para que no nos vayamos a perder cuál es la dirección mas es la la espérate voy a ver aquí es la la 580 norway no 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 espérate espérate es la 580 nor washington street maryland ajá es ahí y el zip code que es eso yo me entiendo que es eso el código postal es que nada te cuesta decirme eso es creo que es el 28100 maryland pones bobos que yo no yo no se usará de churutes ok un peluquero de san miguel se ganó la lotería un peluquero un salvatrucho aló ajá y entonces mamá como esta si si ahorita voy aquí a ponerle el pisto este mire bien le voy a pasar a estas hipotas para que le de la clave para que este vaya mañana a sacar el pisto de la west de junio ok va pues ahorita la voy a pasar ya te de babosada habla con tu abuela hombre habla con tu abuela hipote dale la clave ahí esta mira aló abuela si bien si bien senti y ponte bayunco que no ves que de un frenazo vas a salir tirado por vidrio es que vos si sos bayunco me y no te quiero ver chillando deja estar chillando que nadie esta pegado ya ves ya ves seguir relinchando vas a ver y vas a ya ves ahora deja estar chillando porque yo le dije a usted yo te dije que hicieras caso y no me hiciste caso por favor estas hipotas mano que hicimos no vele mi tueriquen asi friegan no usey no te voy a echar tortilla no sabes no no sabes no no sabes no no sabes no sabes no no me ayudas es que me muero la sueriquen el mal va para su no lo vas a salir tirado ya por vidrio que Emma Y no olvides suscribirte y activar tus notificaciones.